Porque aquí está uno de los máximos exponentes de la música del litoral. Señoras y señores, desde la provincia de Santa Fe, con la música del litoral. El verdadero estilo chamamesero, siguiendo la huella de los grandes. Aquí está la música, una esencia viva en el escenario. ¡Bienvenido Gastoncito Suárez y su conjunto! Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes amigos de Pinedo. Vamos a disfrutar la fiesta, porque esto es alegría. Está Gastoncito Suárez. Buenas, 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 buenas. Arrancando el show en vivo. Gastoncito Suárez. Ya van para los dos años, que alrededor de tu rancho, doy vuelta como el carancho. Si una prenda ando buscando, solito me voy quedando. Pobre viejo y arruinado, sin mil chafanirro de caos, sin poncho con que taparme, y vos lo quieres amarme, un chafanirro de caos. ¡Vamos Roxana! Comenzando la fiesta, Gastoncito con Chuyo. Festejando el cumpleaños de FM Ovasión. Y FM Amistad, señores. ¡Pinedo! ¡Aguante Chimba Producciones! ¡Chaco, República Argentina! ¡Y vamos en busca de más parejas! ¡Esto es Gastoncito Suárez! ¡Esto es el joven que recorre el país! ¡Ahí va queriendo Raúl! ¡Cómo dice, cómo dice! Soñando Eliseo Castillo, este hermoso chamamé, una razón debe haber, para exigir su nombre. Te juro que fuiste un hombre, tan honesto y servencial, borrado a carta cabal, recto y al más sencillo. Por eso, Eliseo Castillo, hoy te quiero recordar. ¡Sapuca y Chaqueño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Grande Chaco, querido! ¡Ahí se va poniendo lindo! ¡Bailando, bailando! ¡Para el amigo Facundo, de Rosario! ¡Vamos! ¡Chimba Producciones! ¡Acá por el 5 de noviembre! ¡Para los pagos de Tostado! ¡El aniversario con la música de Gastoncito Suárez! ¡Grande Chimba! ¡El Loco Líder salió a bailar! ¡Zapatiane, loco! ¡Zapatiane! ¡Zapatiane, loco! ¡Zapatiane! ¡El amigo Díaz también bailando! ¡Y su compañera! ¡Qué lindo el amanecer! ¡Andando medio picao! ¡Y sentir el canto del gallo! ¡Con una guaya en su lado! ¡Cuando escucho en una vitrola! ¡Un chamamé bien cantero! ¡Como Muchito le gustaba! ¡A don Cristino Romero! ¡Pegarle un centro a la cancha! ¡Y meterse en el entrenero! ¡Arriba Buenos Aires! ¡Vamos! 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 ¡Chaco querido! ¡Para vos, para vos! Para cual, para cual... Un saludo para los colegas músicos Los cachateceros A todos los santiagueños ¡Aguante, Chimilí, aguante! 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 ¡Aguante, Chimilí! ¡Aguante, Chimilí, aguante! ¡Aguante, Chimilí, aguante! ¡Apate, Chimilí, aguante! ¡Para el amigo Chavo Díaz! ¡Arriba, Chavo! ¡Vamos! ¡Ay! Dios no quedarse, no quedarse ¡Eso me gusta! ¡Vamos, vamos! ¡Aguanten esas rubias! ¡Aguanten la gente de Ganseo! ¡La gente de Las Breñas! ¡Y toda la gente que está escuchando! ¡FM Ovasión! ¡Un saludo grandote! ¡Gente del Palmar! ¡Mueva, mueva! ¡Vamos, chino! ¡Gente del hermoso campo! ¡Oh, loco líder! ¡Y su compañera! ¡Vaya el saludo! ¡Vamos! Pasaba tardes enteras Y muchos amaneceres Pensando en que no me quieres Y tu cariño te he brindado Y a recordar el pasado En donde te entregué mis sueños El sí para ser tu dueño ¡Me diste un duermo placero! ¡Ese es Zafuca! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, enganchados! ¡Aguante, aguante, chimba! ¡Aguante, Rosario! Y allá por el 5 de noviembre Por los pagos de Tostado En el cumpleaño, un aniversario Con la música de Gastoncito Llegará con su sonido ¡Aguante, Rosario! ¡Aguante, Rosario! ¡Vamos, fuera! Una vez a un boliche Yo me fui a compartir Entre tragos alegría Me empezaba a divertir Me arremé al mostrador Donde estaban los amigos Algunos medio chunqueados Querían cantar conmigo Como anda usted a mi caso Le dije a don Cazarreta Y él me contestó Aquí estamos, tranquilitos Como gato en una orqueta Así dice el Chavo Díaz Viva el vino, ¿no? Los aplausos a ver Para Gastoncito Suárez Tostado Santa Fe Bienvenidos a todos Bienvenidos Chaco, queridos ¡Vamos! ¡Aqueta!